Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Este videoblog les llega por gentileza, qué maravilla, de www.mascandaluz.com, un pellizquito de Andalucía en su mesa. Productos 100% andaluces hacen el pedido en www.mascandaluz.com y en 24 horas lo tienen en su casa. Y si están ustedes fuera de España, les llega un poquito más tarde, pero no se preocupen que ese pellizquito de Andalucía les llega a su hogar. ¿Qué productos pueden ustedes pedir? Ya lo saben, me lo comentan los amigos que lo han pedido. Javier, vaya maravilla, qué espectáculo los ibéricos. Las conservas no hay, no hay definición posible. Aceite, mermelada, miel, unos patés espectaculares, platos preparados, todo tipo de salsas. www.mascandaluz.com y a disfrutar un pedacito de Andalucía en su casa. Señores, hoy sí, victoria convincente del Real Betis Balompié, que recordó, que recordó por momentos al de la primera temporada, cuando el equipo cogió vuelo después en la siguiente para ser campeón de la Copa del Rey y a varios de los rivales lo destrozaba. Hoy, claro triunfo, merecedor de pe a pa desde el primero hasta el último minuto ante un equipo, ojo, esto no es un equipo cualquiera, este es un equipo que con el de hoy ha perdido el Athletic Club de Bilbao dos de los últimos 22 partidos de liga. Muy meritorio y todo se empezó a gestar en un golazo espectacular. Cuando el balón fluye, cuando el fútbol se hace a una velocidad de vértigo, es cuando la gente disfruta. Balón que corta al timida, gran primer pase de Johnny Cardoso, que se está consolidando como un fichaje acertado, ahora hablaremos del mercado de invierno. Balón al espacio, William José juega a la primera después de desbordar por velocidad, sí, por velocidad en banda derecha al central, Lapone y el Chimi Ávila en el sitio del gol controla con la izquierda y con la propia pierna izquierda todo esto a velocidad del rayo, la mete en la portería. A partir de ahí, el Betis se sintió dominador, el Betis se sintió dueño del partido. Y en otra jugada, en banda, Fekir Lapone con música al sitio del gol, William José remata, la para a Unai Simón y el rebote del defensa que venía con el delantero brasileño, mete con el estómago el balón en la portería. Dos a cero y encima, una idiotez. Del menor de los Williams, tarjeta roja clarísima porque le sacan una amarilla por una patada Fekir y se pone a aplaudirle en las narices del árbitro, le saca la segunda y el Betis ahí parecía que lo tenía todo absolutamente de cara. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, cuando pasaban seis minutos porque se había lesionado en línea, por el tema de alguna que otra lesión, por el tema de la expulsión, pasaban seis minutos, repito, estaba todo de cara y en un balón parado se duerme todo el mundo y en el primer palo el Betis encaja el 2-1. Todos pensábamos, hombre, el partido lo tiene muy controlado, normalmente lo ganará, pero ese gol dejó las dudas y ya después del descanso, el Betis no se dejó, digamos, vencer por la situación, el miedo, lo que venía de la ridícula eliminación europea y el Betis de la Liga, este Betis con camino firme de manos de uno de los mejores entrenadores de su historia, vamos a dejarnos ya de tontería, por supuesto que se equivoca, por supuesto que se le puede criticar, pero señores, no se dan cuenta que está muy por encima de la media, no se dan cuenta, vamos a dejar las guerras, vamos a dejar las tonterías, es el faro y guía del Betis que consigue los objetivos, sin quitar mérito al trabajo de otras personas que ahora en ese tema quiero comentar. Después, cuando, repito, el Betis se sintió dueño del partido una vez más y consiguió, que eso en el fútbol es lo que vale, plasmar con otro golazo de Johnny Cardoso los fichajes que han venido en el mercado invierno, ya han marcado los cuatro, tres de los jugadores que se fueron de aquí llevaban cero goles entre los tres, guardado, me dirán ustedes que ese otro capítulo tiene que marcar, vale, y Fornal y Cardoso también y ya llevan un gol cada uno. Repito, guardado, Luis Enrique y el que está en Alemania, cero goles y ya han marcado Bakambu, ya ha marcado el Chimi, ya ha marcado Fornal y ya ha marcado Cardoso. Eso es firmar bien y eso sí, eso sí es crecer deportivamente y eso sí es mejorar una plantilla y eso lo aplaude todo el mundo. Ahora, repito, con el 3-1 el Betis se sintió ganador, en mi opinión, porque yo soy muy pejiguera y ya lo sé, que protesto mucho, yo quería el 4-1, porque se pone a siete puntos del quinto y con el cuarto gol hubiera ganado la Verac, pero el Betis se dedicó al sobeteo de balón, ya salió William Carvallo por Altimira, ya hizo los cambios, había sacado a Rodri por un tarajeteado Chimi Ávila, pero que había cumplido con creces en la primera parte y el Betis, repito, se dedicó a sobetear la pelota y prácticamente, salvo en un jugadón de Zabali que casi propicia un autogol del Athletic, el Betis ni sufrió ni tampoco buscó el cuarto gol. Tres puntos que lo vuelve a colocar en la senda europea y hoy sí hubo momentos en los que el Betis recordó al Betis brillante de Pellegrini, hubo buenos momentos de fútbol, sobre todo en las dos primeras jugadas de los dos goles, dos jugadas espectaculares, sobre todo el 1-0, quien no haya tenido oportunidad de verlo, que ahora tranquilamente cuando vea el videoblog y cuando escriba a mascandaluz.com, que se vaya a verlo en los resúmenes, vean qué golazo de calidad, de velocidad y de precisión el 1-0 del Betis. Ahora, ya digo, no hay que distraerse con nada, está teniendo muchísima mala suerte, esto no es excusa, lo digo hoy, que ha ganado con las lesiones. Dense cuenta que no estaban por sanción, Marroca, Miranda, no está Isco, que es el mejor jugador sin duda de la plantilla, no está Baguido, que ya mismo volverá, no está Bayose y hoy también se lesionó Ruibal. Parece que la temporada no tiene el Betis mucho que agradecerle a la diosa Fortuna. Pero, repito, mal que bien, ya entrarán unos, ya vendrán otros y de manos del ingeniero ahora no caben distracciones. Ahora, la liga y la liga y la liga. Lo otro ya ha pasado, no puede estar uno. Y yo soy de los críticos y de los que llega el momento hidraleña. Pero ya ha pasado, ya no podemos estar diciendo hay que ver el ridículo de tal día, hay que ver. Eso ya no vale. Ahora, a centrarse en el objetivo y a intentar distanciarse de una Real que anda entre la Champions, la Copa del Rey, tal y cual, anda distraída y está dejando que el Betis, con su mérito, por supuesto que ganarle, repito, a un gran equipo como Athletic Club no es nada fácil. Repito, dos derrotas de los vascos en los últimos 22. Y el Betis, como digo, que se vaya a ver si puede, distanciando de una Real que parece un poquito caída, aunque no me fío de esos equipos porque tiene buenos jugadores. En eso, ya lo decíamos el otro día, tiene que estar la pelea del Betis. No dejar escapar la sexta plaza y, si alguno de arriba se despista, intentar trincarle el gañafón. Son muy difíciles de coger los vascos porque son un equipo muy fiable en casa. Y ellos tienen un partido muy difícil en liga con el Barcelona, pero el Betis, es verdad que tiene una salida muy complicada al campo del Atlético de Madrid. Y ahora quiero opinar sobre una cosa que ha hecho el club y que me ha gustado. Sí, sí, denle a grabar, que me ha gustado. Miren ustedes, he sido crítico cuando vino Maciá, y está feo que lo diga, el primero en radio de máxima audiencia que dije que Maciá era un camelo. Y era un camelo. Si no, vean el currículum después a ver dónde está. Torrecilla, otro camelo. Cordón, con tanto que ha vendido el Betis, sí, ha vendido a Arabia y el otro jugador a un fondo de inversión. Cordón, otro camelo. Y Planes, otro camelo. Lo que pasa es que a ustedes le venden la película. No, este hombre viene porque el proyecto le ha embelesado, el proyecto le embelesa mucho, llega un jeque, se monta en la alfombra y se lo lleva ligero. Nada, de proyecto nada. Vienen aquí y cobran un suerdazo. Y el Betis ha decidido darle, darle el mando de lo deportivo. Mi opinión es que va a mandar el que ya mandaba antes. Pero darle el mando de lo deportivo a Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara. Y me he esperado hasta hoy que el Betis ha ganado para opinar sobre eso. Creo que es un acierto, con perdón de la palabra, para darle un millón de euros a un tunante, y esto es con respeto, de por ahí, que viene a ver, a ver cómo va la cosa. Si sale bien, bien. Y si no, me voy para mi casa dárselo a dos chavales que se lo han currado, que se han formado, que son béticos y que saben de fútbol. Pero una cosa es importante. Confío en ellos. Confío porque ya digo que tienen bagaje. Son béticos, conocen el fútbol y poco a poco irán cogiendo crecimiento y serán mejores. Pero déjenlos que manden en la opinión futbolística. Seguro que como ellos ven bien el fútbol, saben que al Betis le hace falta velocidad en los laterales, hace falta remover el cuerpo de central con alguno más joven y tal, hace falta un punta de esto que va al espacio y que sea rápido. Al Betis le faltan cosas. Es verdad que tiene lesionados, pero a pesar de todo le faltan cosas. Déjenlos trabajar. Han acertado en colocarlos ahí. Es mi opinión. Pero acertarán más si su opinión coge peso. Hagan caso. No se enfrenten a nadie. Han acertado. Repito, creo que lo han hecho bien. Pero déjenlo trabajar y que su opinión sea tenida en cuenta. La de ellos, junto con la de ese monstruo que es Manuel Pellegrini, seguro que al Betis normalmente le darán cosas buenas. Pasen unas buenas semanas que les deseamos en esta, que es su casa, en Europa, en Copa del Rey, en la Liga y cuando ustedes quieran muchodeporte.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!